Un día normal, para mí, que es tranquilo, me organizo, me desayuno. La Navidad, todo el mundo está tranquilo, el pueblo comparte, es feliz. Especialmente no me reflejo en los regalos, sino en el sentimiento, en la actitud que uno siente en ese mismo momento. La tradición es llevar algo hacia todos los años. La que más se preserva es la Navidad, todo el mundo preserva la Navidad. La música representa mi vida, mi amor, representa todo para mí. Bendito sea, bendito sea, bendito sea. Bendito sea, bendito sea.